One One Good 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 Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Bombi. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Paquito. Buenas tardes, Marta, Bombi, y toda la gente buena que está en sintonía con este gran programa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí, pues, muy contentos porque tenemos una persona aquí muy especial en el día de hoy. Roger Scott. Roger Scott, ok, y who is Roger Scott, Bombi? Roger Scott is a criminal lawyer. Ok, tenemos a un abogado aquí especialista en criminología. Welcome to the show. Buenas tardes. That's not all I'm saying. That's not all I'm saying. At least you got something. Hey, Roger, at least you know something, ok? So, um, Exactamente, si usted tiene una pregunta, en lo que sea, aquí tenemos el experto en criminología, tenemos a Roger Scott, quien le puede contestar su pregunta y lo vamos a estar bombardeando. We have Roger in the hot seat today, ok? Ok, so, we're going to talk to him and we're going to ask him for a lot of, uh, A little bit of tips or advice. Exactamente, exactamente. So, si usted tiene una pregunta, una duda, a estar abogado aquí y es gratis. Y los números, los números a llamar, muy importante. 4-7-2-6-0-0-0-0-0-0. So, Roger, it's in the house. Welcome to Roger Scott. Ok, bueno, mi gente, bienvenidos y como de costumbre en el día de hoy, les tenemos un show completamente cargado de mucha información. Muchísimas cosas están pasando en el centro de la Florida y en especial en nuestras pistas. Eh, también vamos a estar hablando de la General Model, ok? Es un escándalo over there, General Model. Also, Honda, have another recall. Oh, Dios mío. A huge recall, ok? Así que tenemos muchísimas noticias y estamos hoy en Spanish. English and Spanish. Ok? También tengo los 10 mejores autos para manejar del 2015 si me da tiempo, ¿verdad? Que sí. Calendario de eventos que está bien cargadito en el día de hoy. Y como, eh, tenemos otra pregunta. Eh, tenemos, eh, una información bien importante para el público. Es cómo encontrar si tu auto tiene un recall. Muy importante eso, Bomby. Ok, ok. ¿Alguna gente recibe una carta? Es correcto. So, where you have to go if you car have a recall. So, I think you know about that, ¿verdad? It's usually the dealership. You bring it to the dealer and they take it. Exactly, exactly. But I have another place. Very easy. You can do it in your house. Ok. También, eh, vamos a estar hablando con chicos motorizados, ¿verdad? Sí, tenemos varias llamadas por ahí. Vamos a ver. Y, bueno, eh, tenemos aquí detrás de las cámaras a Luis Felipe, que no se presenta, pero vamos a darle la bienvenida a Luis Felipe también. Ahí tú, ¿cómo están todos? Ahí tú, ¿cómo están todos? El sarcasmo del día. ¿Tengo una más buena? No, ah, espérate, espérate, espérate. También te tengo tripita por ahí. Yo creo que vamos a tener la tripita en el día de hoy, ¿verdad? Tripita, sí. Tengo un chismecito por ahí. También hay. También voy a regañar ahí por ahí. También hay una, vale, una noticia malita también. Sí, también les quiero, eh... No, ni como que yo no me escucho bien. Verifica a ver. No, yo no me escucho. Vamos a ver. Vamos a ver si me escucho ahora. Ahora, este, tenemos una noticia triste, vamos a darle rapidito porque le mandamos nuestro más sincero pésame a la familia, a toda la familia y amigos de Chago, pues se nos fue a morar, ¿verdad?, a mejor sitio, a la pista del cielo. Chago lo conocía a todo el mundo, pues como la persona que nos hacía reír, ¿verdad? En la pista era un gran fanático, ¿verdad?, de las motoras. Así es que en nuestro más sentido pésame para toda, toda su familia. A nombre de Revoluciones por Minuto, Racing C Magazine, ¿verdad?, que descanse en paz. Vamos a un comercial y regresamos en breve. No lo quites. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal, Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brito espectacular a tu goma, le echas un tire shine, cualquiera, ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado, pues mira, se acabó la salpicadera, llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal, Wet Tire Shine, pídalo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado, Street Legal, Wet, llegó para quedarse, ¿sabes qué?, ya es el número uno, recuerda pedir al que no salpica, Street Legal, Wet y la competencia, lo sabe y están temblando. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer un orden por teléfono, llame a Rubénes al 407-935-0063, localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. En Powder Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más. Para que los caros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita en el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coding Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastas? Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Y Turrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen porfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y turrino.com. Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Y según el almacenamiento líricas. Y se forma la cobrir. A la competencia los dejamos como son. Estamos bien aceleradas. Sintonizados los sábados por la dieta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por minuto. Cuando siempre estamos revolucionando el mundo. Oye, y con 50.000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? 50.000. Ok, 50.000. 50.000 watts. ¿Qué piensas, Roger? Son poder. Ok, nada de que envidiarle. Nada de que envidiarle por ahí a otros. Bomi, ¿qué tenemos en el día de hoy? Bien rapidito, rapidito, rapidito. La guerra 2. Ajá, hablando Speedworld. Rubén T-Turbo. Promod vs. Damien Ching. Tenemos también el Chevrolet Motorsports vs. el Versatil. Versatil. Match race in the 6 second zone. Habrán 5.000 dólares de special bonus. Al que rompa récord de los 5 segundos. Vamos a ver quién es. ¿Quién será que lo logra? Oye, gates open at 3 p.m., match race at 8 p.m., general admission Saturday $15. Kids under 10 are free. Ok, algo que ha sucedido en Legland hoy también. Yo creo que eso. Ok. No, escucha, Legland. Continúa, continuación. Oh, Stickship Mafia. Ok. Stickship Mafia, track meet, no prep shootout, gates open at 4 p.m., racing late, general admission $15. So, that's a Legland Draftship. So, si no quieres Orlando, te tiras para Legland. Ok, y les tengo el calendario de eventos en un ratito, pero vamos a pasar con la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire, Revoluciones por Minuto. Welcome to the show. I see Legland today, awesome. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Buenmito. What's up? Ay, ya tú sabes, aquí yendo. Mar, ya curadito de mí. Van de clavecitos, como ya. A los boconcitos de esos por abajo. Ok. Tíralo. Él estuvo manejando los otros días, Wilmito. ¿Cuáles fueron las luces? Las luces 017, 015. Wow. Eso es de veterano ya, ¿verdad? Puede que ya, él es que es un veterano. Yo soy 31 y aquí de camino para B-Falco, en el corrido de Opimac, a ver mi hermano a trabajar estos días. Bueno, pues eso está bien. Eso está bueno. Está muy bien. Usted es un hombre responsable. Pero, oye, cuéntame, porque las motoras, el miércoles, el miércoles estuviste, lo pasamos muy bien. Estuvieron varias personas que se dieron cita por allí, ¿verdad? Sí, un poquito ahí, bien tranquilo con mi hermanito, que estuvo ahí con Genio y Torillo y con Seré y Sintín, que me dio la oportunidad, ya tú sabes, para... Lo he hecho otra vez. Bueno, y felicitaciones para Kikín, ¿verdad? Sí, también Kikín fue ganador. Yeah. Sí, exactamente. Superior, superior. Exacto. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, Wilmito. El guy no vemos el 31, que se preparen, que a la Wilm le viene el duro. Gracias, Wilmito. Ok, bueno, tenemos muchísimas cosas por ahí en el día de hoy, me están llamando, de verdad, pero no... Es una de las dos, o Lando o Legland. Tienes que coger la larga o la corta. Claro que sí, en el día de hoy, pues, dos pistas están abiertas. Tenemos esto que está extraordinario, fíjate que ya los muchachos, Damon Sheen me dijo que ya viene de camino, pero vamos a ver si nos conectamos con él, ¿verdad que sí? Me está llamando, así que probablemente en un ratito vamos a tener la llamada de Damon Sheen. Eso va a estar bueno. Correcto, correcto. Así es que vamos a ver quién es el afortunado ganador. Bueno, pero, Luis Felipe, hoy tenemos aquí a Scott, ¿verdad? A Roger. A el señor Roger Scott, experto en criminología el día de hoy. Vamos a ver qué preguntita le tiene este Luis Felipe, bueno, para Roger, ¿ok? He has a question for you. Hey, Roger, I'm not listening to the headphones, but, um, can you sue a lawyer? Yes, of course you can. For how much? It depends on what kind of case you can. You can sue anybody for any amount of money. I get asked a lot about suing. You can sue me right now for me hitting your car. You don't know what I drive. I've never seen your car. You can sue me, you might not win, but you can sue me. You can sue a lawyer, and if they did do something wrong, then you could recover. Now, certain things you can't. Say you plead guilty to a crime. Once you plead guilty or no contest, you've actually waived any right to sue. Oh. But if the lawyer does a bad job, whether it's negotiating the buying or selling of a house or a criminal case or anything like that, of course you could sue for whatever harm you suffered as a result. Can you sue a police car? Oh, yes, and you see that in the news periodically. Now, it's hard because they have what's called cyber immunity. You could only sue an officer if they do something really bad. If they make an honest mistake, you can't sue. Oh. If they go above and beyond, and that's why you usually see if somebody gets beaten to the point where they're sent to the hospital, it's a really small minority of police officers that are ever at risk of being sued. But. But. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, ya lo saben. Ya saben que se puede. Se pone caliente. Se pone caliente porque sí puedes demandar un policía. Se hace difícil. Se hace difícil. Pero se puede hacer. Si usted tiene cualquier pregunta, mira, llama a Scott. Llama al 407-2600 y pregúntale al experto. Ok. Vamos a tomar la próxima llamada adelante. Welcome to the show. Hi. Oh. This is Damon Sheehy. Welcome to the show. Rube. Hey, man. How are you doing? Ok. Ok. Damon, today is the day. Tell me. Are you ready? Are you ready? Yes. As best as we can be. It's always so polite. Yeah. It's always so polite. Yeah. 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 Ok. Tell me, you have today, you have a match with? Ruben T-Turbo. The Pro Mod. Ok. It's a Promo versus Damon Sheen. This is a fair race, Damon? Or, I don't know. Tell me. That is kind of a hard question for me, sir. We're going to give it a shot. You know what I mean? Ok. Damon has a couple of changes. Damon has a couple of changes in his car that they have made. And everything is positive. It's a good positive view and he's going to give it all he's got. I guarantee you that. Ok. This is an A-cylinder, right? Yeah. Yeah. This is an A-cylinder versus? They got, uh, Damon Sheen is a 2JZ, right? 2JZ. Yes. Yeah, that's correct. Ok. Alright. Well, I'll tell you what. It's going to be good. It's going to be out of power. It's going to be good. Ok. Uh, what kind of advantage you see on this race, Damon? No, well, the main thing is, you know, we're just trying to promote where imports domestics, everybody does race and have fun. You know what I mean? Yes. I mean, unfortunately, it's not always going to be an even matchup. But, hey, let's race. Let's just have fun. Well. Give everybody a chance. Of course. Well, and it's coming from you. You are excellent. You're my friend. I love you. You know? So. I go for Damon. I go for Damon. Yeah, I got Damon. And I'll tell you what. If Damon is not going to win, he's not going to race. I believe everybody have two bags. One for lose. And one to win. One to win. But, hey, we got this great match today. And we invite all the community to go to Orlando Sport, uh, Race Track, you know? So, and we're going to have fun. And we're going to see these two challenges, right? Yes. Because we don't see this type of race. On this side. On North, yes. But on this side, it's going to be different. Every week, you know? Well, normally, I mean, this is what we race against when we're in Maryland. You know? Yes. But, um, you know, Ozzy and Gabby are trying to open up the horizons for the whole racing world. Because there are not that many sanctioned bodies. Well, there isn't any sanctioned bodies. There are not that many races that are held down here. You know what I mean? Okay. So, you know, they're just trying to promote something and I'm for it. Because at the end of the day, everybody will be racing and everybody will be having fun. All right. Well. And you know what? You might see that five seconds a day from Damon. Definitely. You never know. My God. You know the... Yeah, you never know. It's a small world. It's a lot of people, you know, asking me, Mike, what do you think? Who's going to get the... Who's going to be the first one who get those $5.99? And I said, well, the first name that came to my mind is, of course, Damon Sheen, Jetty, Mr. President. You know, and you are in that list. So, everybody's expecting something. Yeah, you never know. You never know anything could happen. No, you know, not only. I mean, everybody wants to be the first into the fives. But, I mean, look on it on a broader horizon in regards to an import into fives. You know what I mean? Yeah, that's a big question. You know, that is... I mean, okay. I know it's there. But, I mean, we're talking about it in the United States, you know? Yeah, yeah. This side of town is different. We don't count... We don't count... He can... Yeah. He's the world. He is in the other part of the world, you know? Correct. But, talking about United States... Now, we're here. We're looking for those... Five seconds. Five seconds. And, we need to get it later on. Okay? Well, I'll show you... It should happen. It should happen. Lock. Thank you very much. And, we have a lawyer here. If you have a question, you can ask him right now. Yeah, I'm good. I have no questions, no problems right now. Yeah, yeah. If you have a question for a lawyer, that's a very good thing. It's a good sign. Thank you, Damon. I wish you luck. And, I see you very soon. I see you this afternoon over there, okay? Thank you. And, thanks for having me. Thank you. Good luck. Thanks, Damon. Good luck. Bye, Damon. Okay. Próxima llevada delante. Estás en el aire. Welcome to the show. Get, 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 get. What's up, my people? I have to say hello to the new actor of the group. Hey, Bambi, what's up? How are you going on? Bambi is an actor. He is in the movie, Rune 236. And, hey, you guys are going to see it soon. I need an autograph. I know. It is coming soon. Tell Demencia, tell me. What's going on? Well, there's not too much going on the fucking wall this week. Just a small, short version of, like, a week off of boxing, let's say, almost. Only Adrian Brona is going to be fighting tonight. Yeah. So, maybe he'll be the youngest four-time world champion tonight. We have to see that fight. It's going to be exciting. Okay. It's going to happen. He just has to be careful. He can't play around. If he plays around, he might not win. So, but he's there. He ain't going to fight with a pushover. That's for sure. Yeah, that's the problem. He's got to worry about that. He's got to poke you in a fight. Wait a minute. We have a Scott here. Scott, did you know boxing? Yes. Okay. Did you think that guy's going to win tonight? Brona. I think he's got a very good chance. Yeah. Yeah. Very good chance. Yeah. You never know what's going to happen in a fight, though. Yeah. You never know. You never know. It's true. Well, boxing, anything could happen. With it, a blink of an eye, somebody could be looking up at the light. Oh, yeah. Kistenly. Kistenly, that's my favorite word. Okay. Looking at the light. Okay, Demencia, do you have any questions for the lawyer today? Something that you need to know? As a matter of fact, I do. There you go. Perfect. I have a friend, well, the case relates to me also. I have a friend that he buys himself cars and he's not detailing at his house, right? Right. But it's not an established business because when you have a homeowner's association, there's not supposed to be no established businesses in a homeowner's association community. But there are many commercial vehicles that are not supposed to be inside of the community, and the association doesn't do nothing against all these other people that have these commercial vehicles with commercial signs on them, parked at their houses all day, every day. And they are chastising the person that's doing the detailing, you know, enforcing him and sending him letters that he needs to stop doing the detailing at the house. But technically, he doesn't have a business because those cars are his personal belongings. And you have the right to wash your own vehicles at your house. It don't matter if you buy or sell them, but it's not a business. You're not doing a business at your house as far as a detailed company. Okay, what is the question? Well, the question is, if that person is getting chastised and the other ones are not, can there be any kind of, what would you call it, like a, some kind of a suit or a... Right, is there any recourse to being singled out? Yeah, exactly, that's the whole point, being singled out. So you really raised several issues in your question. There's a few questions in there. Yeah. And homeowner's associations in Florida have a lot of power. When I bought my house, I made sure that there was no homeowner's association. Oh, okay, okay. Yeah, that's my next thing. I would never buy another house without a homeowner's association. The problem is, is that it's kind of like if you get pulled over speeding. And a lot of people will tell the officer, gee, everybody else is going faster than I am. Well, that's no excuse. Everyone's robbing banks except I got caught. Everybody's most caught, but I got caught. Yes. Because other people get away with a crime or they don't enforce it, does not allow you to break the rules. And it's similar in this situation. There could be a business, say with business licenses, you've got somebody here who may or may not need a business license to be there from zoning. If he's running a business selling and buying cars and he's detailing them at his house, that's certainly connected to his business. If I were to have a home office and where I live, I could not, so I could never see clients in my home, but I would still need a business license there. Now, of course, I have a computer at home and people call, I do criminal defense, people call me at three in the morning sometimes and they've just been arrested. And I will look up, but I do not run an office out of my house. I have a full-time office in downtown Orlando. Just because everybody else is doing the same thing does not give you a pass legally. Oh, okay. Does that answer your question? Well, in a way, because, you know, it's just that these people, they don't, they're not getting bothered or notice of vacation. The vehicles are still there and this other guy on the other side, you know, he don't do nothing and he's getting paid for it. He's getting chastised and getting written up and everything for it. It's still not fair. I mean, the only thing you can do is start complaining about the other people and I don't know if that's really the direction. He probably just ran out to the loan himself. Yeah. But since the Hormones Association, it's going to be a little bit difficult. So, you have to follow the rules. Very. That's probably what it is. Exactly, yeah. They could have an election tomorrow, get some other board running it, and they could be cracking down on everybody. Oh, okay. They could change overnight depending on who's running it. That's the way it is. Justice works in some ways and in some other ways they don't. That's true. Okay. You're right. Justice isn't always good. Well, when you have two contestations, you have to stop washing cars. The funny thing he mentions is, I'll get people sometimes to call the police on a relative or a neighbor and say, well, I want the police to arrest this person. And they're the ones who end up getting arrested because they're the ones in the wrong place. Oh, okay. Yeah, why did this happen? Because once that happened to us long, many years ago in 1986, we bring the car to this place and to replace the, what was that, Luis? They replaced on our car, remember? The tire. And then we call the police and we ended up arrested. In Japan, you know, I've seen situations like that. I had a recent case where I had two brothers. One of them was in the bathroom. The other brother thought he had spent too long. So he took the door off the hinges, removed the door from the car. They called the police on his brother, the one who had been in the bathroom. Okay. He leaves. The police get there. And the older brother really didn't want to do anything about it. But he explained to the police what he knocked in the door when I was in the bathroom. And then the brother who was in the bathroom had to come to court and testify, no, I want him to be allowed to come back home. Because it's a domestic situation. Yeah, domestic, yeah, yes. He's not allowed even on bond to go back home. So he had to come in and ask the judge to please allow him to come home. That he doesn't want to prosecute and all this. It depends, you know. The police officers are people too. And sometimes they get it wrong. I've had some spectacular case. I had a group once where they'd thrown out a roommate. And they called me up in a panic. There's an officer here who says we have to let him back in. I said, well, is he on the lease? No. Is he paying any of the utilities? No. So you just let him stay here? Yeah. So finally I asked to have the officer on the phone. I said, well, I want to get your name. The officer goes, well, why do you want that? I said, well, I understand that you've told this kid that he could drive his car through the front door to get back in the house. He said, yeah. I said, well, when somebody dies, I want to know a name that I could say was responsible. Oh, okay. He changed his mind very quickly. Yeah, yeah. He thought it through is what it was. I don't think he was trying to get anyone killed. He just fully thought it through. He has people yelling at each other. And he's trying to make sense of it in his own mind. And off the cuff, he came up with the wrong answer. And police officers don't get that much instruction on the law. The police academy, a lot of it's about paperwork. They have a lot of people who can't imagine how many forms and procedures. And most of their time is spent learning that. How about in a case scenario when a person breaks into a house, like in my house, and I shoot him dead. Then what? Well, for the future. Just only because, I mean, you know, sometimes you can get accused for murdering, killing a person that breaks into your own house. And anything can happen, but the scenario you give with limited facts, you would win. That's even beyond Stand Your Ground. Before Stand Your Ground was called Castle Doctrine, which is pretty much across the United States. As long as the gun you own is legal, you're not a convicted felon, it's legally owned, things like that. When somebody's in your house, you have no duty to run away. You can shoot them. Of course, who really wants to murder a person? Yeah. Or kill a person? The police do not clean up the mess. They'll take the body to the M.E.s, but never blood and guns and gore on your floor. That's your memories. That's your memories. No, 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 that's somebody else who cleansed that. I know it's legal. It's a handstand. I try to shoot through the legs, but, you know, sometimes you don't really want to miss, and you both can't hit them a little higher. I don't know. Back when I was in the Army, they said, shoot center mass, you don't want to miss. You don't want to get a man, and you want to stop him. If you're so angry, or you're so scared, that you're going to shoot him in the leg, then how scared can you be? Yeah, yeah. Oh, you're just a part of me, and that's all. That's not a very good defense. Oh, God. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, my God. You have a blessed day. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Well, Bombi, el noveno festival, cultura y herencia hispana y feria de la salud se presenta en octubre 18, ¿verdad? Muchísimos artistas desde Puerto Rico. Tenemos a Johnny Rivera, la Orquesta del Pueblo. Para más información y kioscos, llamen a Miriam Santiago al 407-535-7768. Oye, y todo esto es presentado por Al's Pizza, la auténtica pizza a estilo New York, ¿verdad? ¿Y quién va a estar por allí, Manda? ¿Qué es eso? Fíjate, y tenemos, además, tenemos a Tito García, al Bailador, Carlos el Grande, Grupo Sensual y Orquesta Plasencia. Johnny Rivera. Johnny Rivera. Ah, sí, cantando salsa por allí. Esto es el festival de Ponciana, ¿verdad? Es correcto. Y tenemos a Papito el Bello, así es que no te lo puedes perder, es octubre, domingo 18, en, esto es en Ponciana, Ponciana. Así es que no tengo por aquí, déjame ver si veo aquí. Oh, en el 699 County Club Road de Kissimmee. Una vez más, 699 County Club Road Kissimmee, Florida. Así que, para más información, mira, toma el teléfono al 407-535-7768. Bombi, y cuéntame qué es lo que está pasando en Lakeland, rapidito, 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 porque, pues. Esta noche en Lakeland tenemos Stick Shift Mafia. A Track Me, no prep shootout, gates open at 4 p.m. Race to Late, general admission $15. Lakeland Drapstrip. Sí, pues. Ay, si tienes hambre. Hablando. Si tienes hambre, pasen por la pizzería, Alpiza, Real New York Pizza, Gyro, Carzone, Subs, and more. Esta está en el 11757 South OVC, Orlando Torino. Esta es la nueva. La nueva localización de Alpiza. Sí, ¿sí? Sí, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ir a un puerto comercial y regresamos en breve, ¿ok? No, aquí. Pablo, Miguel, ¿cómo se refiere? Están escuchando. Producción es por un minuto. Ya llegó el que tanto esperaba decir legal web higher shine, el que no salpica tu carro. Pasaste ahora lavando tu carro y querés darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un higher shine. Cualquiera ahí viene salta y a la gente le ha dado salpica. Pues mira, se acabó la salpica era. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Web Higher Shine. Pídalo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el web, el que no salpica garantizado. Street Legal Web llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Web. Y la competencia lo sabe y está. El tienda no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York. También preparan sabrosos anduces y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. En Banner for the Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Para que los aros de tu auto tengan este terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados. Visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee. De lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio. Son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos. Pregunta por Jimmy O.L. Al 407-452-2423. Se te pinchó una llanta. Tiene la goma que está. Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación. Los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve. En el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Y Turino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y turino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando Revoluciones por Minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, 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 como todo. Se vale todo en este tango y este salchicha. Se vale todo aunque más se confía. Se vale todo muy bien. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanática. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Revoluciones por Minuto. Ok. Y vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante. Estás en el aire. Buenas. Buenas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Todo bien ahí. Después de un año, fui para la pista. Eso está bueno. Día la edición ahí. Salió una motora derechita por ahí para abajo. Sin problemas, sin nada. Estamos juntos. ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue el tiempo? ¿Cuál fue un año? Sí, no está bueno. Pero la pista no estaba en condiciones tampoco. Sí, la lluvia también. Toda noche. Pero yo estoy contento porque eso es algo que está ahí sentado. Eso no se usa. Sí, y eso es 885 también. Eso es así. Pero ya tú sabes cómo es esto. Que siempre hay dos o tres que están en la línea ya. Los haters. Eso estaba buena noche. Dieron el pase. Todo salió bien. Un saludito a Miki. A todos los panas de la motora. Y ya tú sabes. Con uno nada más eso era suficiente. Sí, ya están los números ahí. Ya, tengo que bregar con el cloche y esto. Pero gracias a Dios. Estamos contentos. Sí, estamos contentos. A la próxima. No hubieron percance ni nada. Todo excelente. Estaba bueno. Estaba bueno el día también. Fíjate. No hubiera estas minis lluvias. Pero gracias a Dios todo estaba bueno. Gracias, Raffi. Saludos a tu mamá y te espero que estén mejor. Gracias. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto. Bueno, ¿cómo estamos? Un saludito a mi gente de la Florida. ¡Chuíto! ¡Chuíto! Bienvenido. Bienvenido a Revoluciones por Minuto, Chuíto. Un placer escucharte. Te queremos muchísimo. Cuéntanos, Chuíto, que brincaste del charco. Por algo será. Sí, estábamos por ahí probando la semana pasada. Estuvimos ayer en Orlando. No tuvimos mucha suerte, pero ya corrimos lo que queríamos allá arriba en Indiana. Oye, me dicen que chiquitos de malas lenguas por ahí me dijeron, ¿verdad? Que obtuvieron un buen tiempo por allá arriba. Cuéntame, ¿cómo sucede? Bueno, corrimos un segundo menos de lo que venía por arriba antes. Eso está muy bien. Está la competencia temblando. Temblando. ¿Cómo los tienen, ah? Es el Chuyito y más rápido. ¿Cómo los tienen? Bueno, definitivamente ustedes siempre compiten, se van al norte donde no los podemos ver, donde no podemos tener, ¿verdad? Algo ahí, pero la próxima vez pues me tienen que invitar. Ayer está el motor de Grouch. Ayer está el motor de Grouch, ¿verdad? Ayer está el motor de Grouch. Tú sabes. Pero, ¿para qué se están preparando ustedes? Porque yo sé que ustedes tienen una bomba por ahí. Cuéntame, porque ustedes no están probando y obtuviendo esos grandes tiempos así porque sí. Cuéntame. Bueno, realmente, nosotros estamos como los que el grube es verdadero. Nunca estamos conformes. Hay que seguir sacando y sacando y sacando. Hay que correr más y más y más. Siempre nos dice de aquí, generamos aquí, ponemos mejor acá y esto mejor allá y... Oye, ustedes saben. Sí. Oye, con ese tuneador de toda la vida, ¿verdad? Que sí, Morazco. Sí, John Morazco. Que darle las gracias a John Morazco que siempre dice que sí y nunca dice que no. Y este... Tiene los números ahí. No, fíjate que ellos siempre están siempre con Morazco. ¿Cuál es la fórmula, la fórmula del éxito de Morazco? Cuéntame. ¿Aló? Ajá, dígame, no te puse. Sí, ¿cuál es esa fórmula que tiene Morazco que ustedes siempre siguen con el mismo? Ah, bueno, este... Hay que ser fiel a Dios. La química, la química. La química nos entendemos bien siempre con él y siempre ha hecho buen trabajo. Los productos siempre están, los números siempre están. Y este, Chuyo, también la motora ya estamos verificando que... Ya pensamos que es la única motora que da los números sin tener, este... No quitándole nada a las computadoras por ahí. Este, Filtek, Haltek o Microtech. Es estar en una computadora de factoría. Sí, con la computadora de esa hora cayó 100. Casi seguro que es un modo más rápido del mundo. Sí. Los más... Señores, espérate, espérate, espérate. Anda a la única todavía. Señores, espérate, repíteme eso del mundo. Los más rápidos de qué? Del mundo con la computadora de fábrica. Con la computadora de factoría, sí, de fábrica. Los más rápidos del mundo. Oh, my gosh. Hay que darle la gracia a Joe. Que cojan los euros. Yo soy, yo soy de ti. Sí, sí, claro. Ha hecho un buen trabajo y, pues, ya tú sabes, eso es un trabajo en equipo. Bueno, pues, Chuyito. Un saludo. Envío a todos esos fanaticados de aquí de Orlando, de Puerto Rico y de todas partes, ¿verdad? Bueno, un saludo a todas las personas queridas de Puerto Rico que siempre estén ahí conmigo. A los de la Florida, al Timbukwu. Y ahí Chuyito y Supertalle está rápido. Que se aguanten. Eso está muy bien. Yo creo que no tienen contrincante. No, no, Chuyito, Arancó, ayer en la línea y con la motora yo creo que no tiene el tercer cambio. Se fue en el aire con las dos gomas en el aire completita. Sí, estaba como que un poquito brava, no sé qué le pasó. Estaba, estaba trotona, mamá. Estaba como la chiringa. Sí, con espinaca. Muchas gracias. Gracias, Chuyito, pues, ya va. Un saludo a todos ustedes. Gracias. Suéntenme por allá. Ok. Ok, gracias. Vamos a tomar la próxima llamada adelante. Estás en el aire. Provisiones por minuto. Yo lo mando. Oh, no hay. Cholo. Chololito. Welcome to the show, Chololito. Va, yo quiero estar aquí, tranquilo. Ok. Verás, quiero felicitar a la Boris Roja que cogió el performance en los tuyos. No, le dio pasta con queso. Bueno, Madalena, cuando dicen, ya era tiempo. Ya era tiempo. Ahora, a ver, le tiene que traer la bendición. Le dio unos halones. Bueno, bueno, déjame decirte, ahora entro aquí en la seriedad, ¿verdad? La seriedad. Bueno. Boris, gran corredor. A ver, performa, gran corredor. Bueno, fíjate, quién sabe si no hubiera pasado el percance que le pasó a ver el performance, ¿verdad? Algo sucedió con la... Habrá del cable del acelerador o algo. Algo con el cable de la... Exactamente. La historia hubiera cambiado. ¿Quién sabe? Porque detrás del volante, cuando tú tienes un match, cualquier cosa puede pasar. Pero sea como sea, se lo untó. Bueno, sea como sea, pues entonces Boris Roja salió por la puerta ancha. Sí. Definitivamente. Y habrá de auto hablando y ser un 7-4. Sí, estaba teniendo el problema, pero... Pero sí que sé que los carretos están parados en la línea, ¿víen? Ajá. Fíjate, y déjame decirte, Chorolito, a ver que estás en la línea, ¿qué piensas de ese gran match de hoy entre Damon Sheen y Turbo? Este... Rubén T-Turbo. Ajá. Son dos. Ya, ya te sabes, yo voy a los del lado de acá. Espérate, 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 porque tenemos al Cherish Motorsport versus el versátil. Yo he pesado, ¿verdad? Hay que pesado bien. Rosado en la casa hoy. Rosado. Pero ¿cuál es el de eso? Ok. La historia puede cambiar en la noche de hoy, ¿verdad? No, seguro. Ay, y cuidado con el Damon Sheen. Eso lo dije cuando llegó. Que tú lo sabes. Acuérdate. Una de las cosas que yo siempre he hecho con Rosado es... Por lo menos con ese carro, Rosado no se tiraba. Ah, él va poco a poco. Si el carro con ese hay uno, vamos para ese hay uno a coger por día. Ok. Y después, apretamos y probamos, que tengan cuidado que hoy ese carro no es sorpresa. Ok. Así mismo tú. Aunque son muchos los que van a gritar. Y eso es lo que él está buscando, definitivamente. Eso es lo que se está buscando. Pues si tú, si tú estás para, a ver, ellos, ellos, vamos a hacer para los otros días, Dios, dos, tres pasos, ese hay uno, corrido. Ajá. Ajá. Viste, y ellos lo dejan ahí, corrió ese hay uno, vamos a dejarlo ahí. No vamos a apretar ni nada, déjalo ahí tranquilo. ¡Pah! ¡Pah! El carro está bien. Chau, pues vamos. Yo creo que con los cambios que hicieron, hoy cambia la novela. Y va a tener, si no cambia, hoy va a cambiar en el estudio. Ándale. Bueno, Chololito, pues aquí tenemos también a Scott, Roger Scott. Ah, le tiene camiones, le tiene camiones. Si tú tienes alguna pregunta relacionada con algo que te ha pasado o algo que tenga que ver con el camión que tú manejas, cualquier situación, aquí tenemos al abogado en criminología, Roger Scott in the House. Él dice que no tiene problema. No, todavía no, no. La última vez me he metido con un cercao para adentro, pero no tengo que ver. No, pero vamos. Bueno, pero si tuvieras alguna, algo que te inquiete, algo que quieras saber, pues te puede contestar la pregunta en el día de hoy. Ok. Se puede decir que si está lloviendo. Estamos bien por ahora. Eso está bueno. Bueno, pues muchas gracias, Chololito. Gracias. No, Marta, las fiestas que son acá, los artistas, son el 18, pero lo hicieron en Martíodonte. Ay no, ay no, fíjate que ese festival siempre lo hacen para el 18. No, el festival lo hicieron bien, lo que pasa es que el de la pista la atrasó un poco para atrás, para que la gente tuviera hambre en Martíodonte. Sí, 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 pero fíjate, este va a estar bien bueno, es oficiado por Ars Pisa, una presentación en el noveno festival de cultura herencia hispana y feria de la salud. Eso es el domingo 18, en el 699 Country Club Road en Kissimmee. Muchas gracias. Eso se llama la capital de Kissimmee, Ponceana, y la gente en la parcela. Sí, yo me tengo que vivir ese día, me voy a tener que vivir. Oye, pero Bambi, yo tengo una pregunta. Las parcelas se están llenando. Tengo una pregunta para... Sí, tú estás lleno. Tengo una pregunta para Roger. I have a question for Roger. Roger, what happened if I'm driving drunk, okay, 12 o'clock at night, I'm driving, and somebody called the police, and I got arrested because I have a DUI, right? What happened to me? What is the procedure that you had to pass when you have a DUI? And if you have the right to call a lawyer? Well, in the courts of the world, you don't have the right to call a lawyer while you're on the side of the road. You'll have to wait to get to the gym. The first thing they'll do is have you get out of the car and do the roadside exercise. Touch your finger to your nose, balance on one leg, things like that. Those are very subjective. And there's a famous case amongst lawyers over 20 years ago in Kissimmee. One of the performers was asked to do roadside. They asked him to do the nine steps, turn around, do the nine steps back. Well, he jumped up and did a handstand. Did it on his hands one way, turned around, came back on the other. That was decided to be a fail because he didn't follow directions. Oh, wow. Now, when he went to trial, he won. Oh, okay. The next thing they'll have you do is to go in the intoxilizer machine. Now, there's a lot of litigation on the intoxilizer machine. Sometimes it's admissible in the court. Sometimes it's not. If you refuse to blow in and it's later determined that it's not admissible in court, you can't complain about it. You refuse to do it. And the prosecutor is allowed to say you refuse to blow in the machine because you didn't make a fail. Okay. Now, if you blow zeros or something below the legal limit, you will not be unarrested. They'll have you pee in a cup, and they'll send it for analysis. A lot of people make a mistake. They think, well, I'm on prescription medication, so I'm safe. Yeah. Now, if you're on prescription painkillers to the point that you can't drive, here's DUI. Here's DUI drugs. It can also be for marijuana. They're talking in Florida about it, per se, where they have a blood draw, and if there's a certain amount of octabilized marijuana in your blood, then automatically you'll be like 0.08 on the breathalyzer. The problem is these numbers don't correspond to any levels of impairment. So, that's going to be a mess. And even if they have nothing, you don't blow machines, you don't do the roadside, you refuse everything, they still have what they call common law DUI. So, you're driving down the road, under the influence of alcoholic drugs, to the extent that your normal faculties are impaired. That gets determined by a testimony of the officer, video if they have it, and it's more of a common sense thing to the jury. Now, you can get up and say, gee, I didn't want to blow in the breathalyzer, I don't trust it for whatever reasons. And if the jury believes you, then they'll go further. If they don't believe you, they think you're just trying to hide that you were drunk, or you've already lost it. Yeah, you're already lost, yeah. And you'd better be pretty persuasive, and it's not something your lawyer so much can do, so you're going to have to go out and stand and explain why you do. Normally, you have the right to remain silent, but that presumption, what's called a rebuttable presumption, it's presumed that you didn't blow the machine for your guilty. But you can rebut that, you can get up and explain why. And if you're convincing, I've had cases, oh, jeez, I had, my last trial I did on this was a kid pulled over by a trooper, and he, that was okay on the roadside, but really, I don't know if anybody could pass those things. And you're not required to do those. You are required, and it's on your license, that you agree to blow a machine and pee in a car. That's on your driver's license. Okay. He goes to, they take him to the breast center, he blows zeros. They go, oh boy, this is a problem. I haven't pee in a cup, and it shows positive for marijuana. Now, I've had clients who are positive six months later for marijuana. You have to smoke an incredible amount of marijuana. Okay. But at least a couple weeks is normal, up to like 30 days. The, um, land technician admitted that, okay, I could show up for a week. Well, the jury found my kid not guilty. And what I pointed out to them is, first of all, he was arrested for being under the influence of alcohol. The shooter said they smelled alcohol, and there was none, obviously, because he blew zeros. And that, when they later switched to marijuana, on the side of the road, they never said they smelled marijuana. Saw marijuana. Oh, okay, okay. There was no marijuana on his person, or in the car. There were no pipes, rolling papers. Nothing. Nothing. Nothing at all. So the jury did find him not guilty. Once they heard that it could have been a week before, it actually could have been more, but that was the testimony, it was up to a week before, they decided that he was not impaired and didn't believe the truth. Oh, okay. Um, but certain things, like if, if, uh, an officer pulls somebody over and says, well, I smelled marijuana, you're in court, and you might be saying, well, they didn't smell marijuana. I've had cases where they say they smelled marijuana for cocaine. Oh, okay, okay. But to call the officer a liar, you better have more than just your word. Yes. When you're under arrest. Because nobody, in the swearing contest, the officers, understandably, have more credibility than the jury. I have another question. Sure. I have another question. Okay, what happened when, let's say you go speeding, the police stop you. What do you have to do? Because I see a lot of people that they came out. I'm giving you a license. No, 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 no. They came out, opened the door, and they came out outside. And the police, I got instructions that I had to stay inside the car. Tell me. That's up to the officer. The officer can ask you to step outside, and you have to do it. This whole thing, and I know this is right, it's like, oh, you don't have to do anything. You can just hold your license up to the window. Okay. Keep your windows closed. That's not true. And as a matter of fact, the lawyer who's promoting that got arrested himself. They dropped the charges. A couple weeks ago it was in the news that he got brought into the police station to drive it. The little signs on a checkpoint, I don't agree to anything about it. Yes. No. You do have to present your license to show that it's legal for you to be driving. Yes. That's the one thing. Yes. Your registration, your insurance card. You do have to speak to the officer. This is the requirement. Of course, those are the requirements. But I'll tell you what. It is legal when I see a lot of cops, a lot of cars in the street open with the trunk open and the police is looking inside the trunk. Is that legal? Well, they need probable cause to search. The trunk and the inside of the car, they need probable cause. So if they pull you over and they say there's no marijuana, they can search. But we get a lot of... They can say anything. They can say anything. But what I see, I see people with a bunch of luggage in the trunk, and I see cops looking inside. Yeah, you don't know if they're going in the first seat, they're going to check it out in the back seat. No, but for me, it looks like they don't... They're lying to your rights. Exactly. What happens a lot, a lot of officers will search pretty much every car they stop, and what they'll do is they'll pull over. Because you can have probable cause or consent. They'll say, well, you don't mind if I search your car, do you? How do you answer that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But you have first to say yes. You have first. But you don't have to say yes, because you are hurt that you need to have a paper. You need to have a paper to search my house or my car. Is that true? The car is easier to search without a warrant. But they can do anything, right? No. The car is easier to search without a warrant, okay? Because cars can move, and you can have a dead body in the trunk, say, and drive away. Your house, they definitely need a warrant. If they look through your front window, and they see your husband beating you up, they can come in your house without a warrant. Yeah, yeah. There are certain very limited, if you're shooting up heroin in front of the window, they can come in. Yes. Then they'd have to say how they know it's heroin and not that you're diabetic. But, yes, I'm being overly simplistic here. But we are. Yeah. And I have one right now, we're getting ready to go to court on, they ask, you don't mind if you search your car, do you? I do not agree to any searches. Well, then we're going to call the drug dog. Fine, go ahead and call the drug dog. Of course, the drug dog did find drugs, and else we wouldn't be in court with. Yeah. That's not right. But the Supreme Court has ruled that they can only make you wait as long as it takes to write the ticket. My fellow was on the side of the road for four hours. Oh, that's a different issue. So, I even have the law enforcement officer here going, oh, jeez, that's bad. Yeah, that's bad, that's four hours. They can't keep you one minute longer than it takes to write that ticket. That's not right, that's not right. Tell them to go ahead, call the dog. But everybody doesn't know that, that's what he's saying. Everybody doesn't know that. Oh, very few people know that they're annoyers or very experienced. But the girls don't. Let's take this call, please, okay? Hello, good afternoon. Good afternoon. Hello? Good afternoon. Yes, good afternoon. How are you? The artist, the man of television now, after the drague, will be the greatest artist of all the movies of the United States, the Poyito Racing. Good afternoon, 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 good afternoon Entonces dicen que lo van a tener en la funeraria San Juan Allí en la 1.92 Mañana Mañana De 3 a 7 Entonces la noticia más linda que podía haber en la historia mía de mi vida Es que voy a correr el Camaro de Mero Me lo voy a montar el Camaro de Mero Tengo que sacar la licencia Que vamos para los 9 segundos A ver quién es quién Por eso es que le digo Pongan para practicar que lo que viene no es fácil Que voy con todos los muñequitos Voy con lo fácil Con las computadoritas esas Imagínate sin computadora yo no era fácil Imagínate con eso que es un quitado Que se aguanten Así que exacto Pónganse en el cinturón Y ahora un día Y para caída por tiempo Porque el pollo viene virado Oye a Cabe Marta Ah Marta ¿Cuándo es el evento suspendido de lo que era el Campeonato de Punto? ¿No lo saben? Ahí todavía no tenemos Ahí no tenemos información No tenemos la pista Sí No tenemos esa todavía Ellos siempre la ponen Pero todavía no la he visto Ok Pues saludos a Charito Saludos a Choyito Saludos a Gómez Saludos a allá de Gadaja A los muchachos del Junker Que esos son mis pana Ok Que a la hora de entrar el portugero Junior Motor Que ustedes saben que ese es mi patrocinador Y muchachos Y prepárense que lo que viene es Jack Para el Camaro de Obrero Aficiado por Jack Que no es fácil Eso va Poyito Poyito del Tista Exacto Poyito a poco Papá Dios es el mejor Ya tú sabes Gracias Gracias Ese todo poderoso Me está dando la mano Y no saben de qué forma Gracias Ya saben Gracias a ustedes Y siempre mi hermano aquí Gracias Bien Siempre Bye bye Bueno Bombi Recuerda que vamos a hablar rapidito Aquí de Horsepower Cell Ok Bajo nueva administración ¿Verdad que sí? Mano Oye Puedes encontrar en esa tienda Lo que tú quieras Gasolina Paredes Piezas De todo De todo De todo Y también Do it yourself Ok Vamos a hablar de do it yourself Ok Esto es un lugar ¿Verdad? Donde tú llevas tu auto Tu propia Tu renta Tu renta Como digamos En el local En el local De un buey Llegamos rentas El buey Y tú haces tu propia mecánica Todo está ahí Hace tu propia mecánica Fíjate yo están aquí En la En la Michigan 2968 Michigan Avenue Suite 1 En Kissimmee Oscar Se pueden comunicar con Oscar Si tú no tienes Digamos que tienes Homeowners Association No puedes hacer tu Llámalo a él No puedes hacer tu mecánica Pues mira Llama a Oscar Al 407 222 4895 Sé tú Tu propio mecánico No dejes que otros pongan Si tú sabes de mecánica No dejes que otros pongan Las manos en el motor ¿Verdad que sí? Renta tu espacio ¿Ok? Yo lo he usado así Hazlo tú mismo 407 222 4895 ¿Algo más? Y aguántese Que hay este 45 motoras Por ahí en proceso Ok Acabar con la liga Ajá Las motoras vienen Y ya tú sabes Pues ya nuestro El tiempo se está acabando ¿Verdad? ¿Qué se quedó? ¿Qué se quedó? Rápido 24 horas al día WACL Towing Disponible a las 24 horas Te remorca en el carro Ya sea local o a larga distancia El mismo día Estamos hablando de un remorque pesado Recuerda que tiene precios competitivos Llámalo ahora al 407-272-6918 Y también te compran tu carrito viejo ¿Eh? Este saludito a él Este se quiere despedir Un saludo aquí Roger Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Vamos a hablar en el futuro Porque realmente me encanta Esta conversación que tenemos hoy ¿Sabes? Yo quería explicarle a ti Por qué nunca te acuerdas De tener tu carita Pero creo que tendremos que Serlo Pero tú tienes Una reunión Esta semana conmigo Ok Sí, de otra manera Voy a ir a imaginar Para responder esa pregunta Porque I don't really I have like Ten questions To ask Ok So Thank you very much You want to send a shout out To your wife My wife Kathy Medley Say hi Hi Kathy Hi Kathy She's also my law partner And has been for For years now Ok Can I say Is somebody Need your service Oh yeah So you're going to have me here On our anniversary But I'll We'll find out what you're going to do Ok Roger If somebody need your service What's the number They need to call The number to call is 407-894-0052 Ok At nights and weekends It runs It goes through my cell phone So one more time 407-894-0052 Thank you very much Bueno mi gente Pues muchísimas gracias Ya no queda tiempo para más Muchísimas gracias a Luis Ey Paquito Bombi Y a todas las personas Que sintonizan Revoluciones por Minuto Recuerden Si tomas Pasa la llave Y respeta Para que te respeten See you at the track Miguelón Miguelón Pasa la llave Ajax Bás Más Más Gracias.